¡Suscríbete al canal! 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 La tecnología pues me ha abierto... ¡Suscríbete al canal! 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 para ir al internet, investigar las tareas del niño, entonces es un medio muy bueno que el gobierno nacional piense en las personas pobres, porque es una oportunidad para podernos investigar las tareas y la información que nosotros necesitamos. Para las personas con discapacidad, el beneficio parte de la motivación, el hecho de asistir a un punto digital y tener una alternativa de enseñanza, como son las tecnologías, les permite a ellos motivarse y subir su autoestima. Que utilicen la tecnología, que es una oportunidad muy buena y que la aprovechen al máximo, que la van a pasar muy bien. Pueden escuchar hasta música, pueden hasta parrandear. En este mes, el Ministerio TIC sigue celebrando el Día de la Madre y qué mejor forma de hacerlo que reconociendo su trabajo. Es el caso de Ana Cecilia Castro, una madre cabeza de familia, quien gracias al apoyo de un kiosco Vive Digital, sigue sacando adelante a sus hijas. Mi nombre es Ana Cecilia Castro, vivo en la vereda de Mortiñal, municipio de Gachantiva, y soy ama de casa. Vivo aquí con mi mamá y mis hijas. Todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana, hago el desayuno en estufa de leña, luego me voy para el delganado. Esa es la vida del campo. Mi hija es una trabajadora muy fuerte, para todo, para los animales, para la ayuda de la casa, para un lado y otro sale a trabajar. En el cultivo sembramos maíz, papa, fríjol, alberja, y mora. Antes sembraba con abono químico. Entonces, investigué y sembré con abono orgánico. Como se me estaba presentando el problema de los cultivos, que no me estaban dando producción de nada, entonces, me enteré de los kioscos Vive Digital, y fui a investigar allá, me dieron asesoría, para encontrar los nuevos abonos que se podían conseguir para la huerta, y investigué lo del abono, de los abonos orgánicos. La señora Ana Cecilia se acercó al kiosco, lo primero que hizo fue aprender sobre las partes del computador y cómo navegar. De ahí, aprendió a ingresar a YouTube y aprender cómo hacer abonos orgánicos para implementarlos a sus cultivos. El kiosco Vive Digital nos ayuda más a mi mamá, porque ahí encontró cómo se elaboró un abono, pues ahí ella ha hecho sus huertas, sus cultivos, como de papa, maíz, y pues a mí también me ha ayudado por los trabajos, los que me han dejado en el estudio. Este es uno de los casos que es demostrar de que cuando hay interconectividad, de que cuando tenemos las herramientas tecnológicas y digitales, podemos también transformar no solo la sociedad, sino las familias. Gracias al Ministerio TIC, hemos podido tener estos kioskios Vive Digital en las veredas para poder tener más información de todas las cosas que se necesitan para nuestra vereda, para nuestra comunidad. Es una forma fácil de conectarnos al mundo, cosa que no podemos hacer sino desde nuestro entorno a través de la Internet. Aquí en Gachantía ha sido muy bueno por la economía de que trae el punto digital y segundo por el servicio que se le presta a los niños y a la comunidad. Como madre, cabeza de familia, pienso que la tecnología es muy importante y es una herramienta para nuestra comunidad del municipio. Estuvimos en Ibagué y salimos a las calles a preguntarle a las madres qué importancia tiene la tecnología en sus vidas y cuánto les ha servido para la crianza de sus hijos. Esto fue lo que nos respondieron. ¿Cómo el Internet le ayuda en su rol como madre? Pues muchísimo porque yo trabajo entonces ayuda a comunicarme con mis hijos. Más que todo en las tareas para la niña. Informática, ciencias, muchas cosas. Me ha ayudado mucho porque por medio de él mis hijas consultan sus tareas y sus trabajos para la universidad y aparte para haber conseguido los cupos para la universidad. ¿Cuáles son las aplicaciones que usa más para el cuidado de sus hijos? WhatsApp y Messenger. La de Google es la que más... Sí, la de Google es la que yo más utilizo. El WhatsApp más que todo porque uno por ahí se comunica con ellas para saber dónde están y qué están haciendo. todo. ¿Cuáles son las aplicaciones que más usa para el cuidado de sus hijos? Bueno, mi hija ve mucho YouTube que es la única forma que a veces se queda tranquila y hace caso. ¿Qué importancia tiene el Internet en la vida de los padres? Pues muchísima porque pues aparte de que nos ayuda a comunicar también nos ayuda a informarnos y actualizarnos en muchos aspectos como padres. Pues para mí mucho porque me ayuda a estar informada de cosas que pronto no sé entonces investigo ahí y entonces aprendo. El Internet se convirtió en uno de los motores de la economía digital. La siguiente es la historia de unos empresarios tolimenses quienes fabrican regalos personalizados para distribuirlos por todo el país. Empresarios que generan empleo gracias a Internet y que se benefician del comercio electrónico. Ellas y Ellos es una tienda de regalos con un alto componente de diseño, creatividad y emoción en cada uno de los productos. Cada uno de estos es diseñado, fabricado y comercializado con la idea de subirle el ánimo a las personas. Nuestra misión finalmente es llenar de sonrisas a todos los que reciben nuestros productos y ofrecerles la mejor experiencia de compra. Ellas y Ellos nace aproximadamente hace tres años, cuando nosotros éramos recién egresados de la universidad y teníamos una empresa de marketing digital. En ese entonces las empresas tenían un modelo muy tradicional y no le creían mucho al Internet. Así que nosotros decidimos crear un spin-off, una empresa un poco como aparte, donde aplicamos todos los conocimientos digitales que teníamos para empezar a crear algo que demostrara que sí se puede hacer cosas con Internet. En ese entonces, la empresa en una semana vendió aproximadamente 16 productos y después de un mes en el crecimiento exponencial pasó a vender 300 productos en un mes. En Ellas y Ellos enfocamos nuestro modelo de negocio en digital. Inicialmente los clientes nos visitan a través de redes sociales en nuestra página web, ahí ven los productos, se enamoran de ellos y nos escriben por WhatsApp o finalmente realizan la compra por la página. Posteriormente pasan a un proceso de diseño y producción directamente en nuestras oficinas, donde el equipo de diseñadores, de producción, de embalaje, diseña y produce cada uno de los productos que son enviados a todo el país. Asimismo, nosotros desde el año pasado venimos incursionando en el modelo físico, donde contamos con puntos de venta autorizados en otras ciudades y dos puntos de venta propios en la ciudad de Ibagué. Nuestro proceso en internet parte desde que los clientes empiezan a ver nuestro contenido en redes sociales. Ellos empiezan a ver los productos, algunas frases que subimos de motivación o frases divertidas y ellos empiezan a enganchar con la marca. Una vez han localizado su producto, lo agregan a un carrito de compras y pueden finalizar su compra por medio de la pasarela de pagos que tenemos vinculada. El internet es importante porque nos conecta con todo el mundo. En el caso de ellas y ellas, nos permite conocer las tendencias del mercado e incluso nuestra competencia. Directamente nos sirve muchísimo y ha sido de gran herramienta porque ellas y ellos nació en internet. Iniciamos con canales digitales como las redes sociales y posteriormente abrimos nuestra página y actualmente usamos internet tanto para vender como para comprar a nuestros proveedores. Asimismo, nos ha permitido llegar a otras ciudades encontrando puntos de venta físico que también cuentan con sus redes sociales y haciendo los distribuidores de nuestra marca. La tecnología hace parte fundamental para cualquier empresa hoy en día. Eso se puede ayudar a mejorar el proceso de producción, automatizar tareas que son demasiado repetitivas e incluso mejorar la comunicación con el equipo. Por eso es tan importante adaptarse a internet porque con este puedes lograr nuevos negocios, encontrar proveedores e incluso hacer negocios con personas al otro lado del mundo sin salir de tu casa. queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales nos encuentran en Instagram y Facebook como arroba ellasyellos.co o nuestra página web www.ellasyellos.co recuerden que somos una tienda llena de sonrisas. ¿sabían ustedes que jugando videojuegos se puede hacer dinero? Pues bien, Mario Muñoz, el subcantante, se fue de parche con el campeón de FIFA y estuvieron hablando sobre las bondades del internet y cuáles son los beneficios para los jóvenes. Esto es De Parche con Mario. Esto es De Parche con Mario. Hoy me vine para el norte de la ciudad de Bogotá a conocer a un loco que se llama Javier Muñoz que es el campeón, el mero mero, el duro, el que atiende a cualquiera en FIFA jugando videojuegos. Este man nos va a contar cómo la tecnología y los videojuegos se pueden convertir también en una carrera, en una opción de vida. Javier, hermano, póngale pausa. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba jugando un partido ahí de FIFA. Entrenando porque es que este man, como ya les conté, él es el campeón, el duro, el más teso de Colombia para jugar FIFA. ¿Cómo llega uno a eso, hermano? Bueno, esto ha sido algo de toda la vida. Desde pequeño jugué como cualquier niño y con los años empecé a ir a torneos como desde el 2009. Llevo nueve años jugando como profesional y hoy en día ya es mi forma de vida y es mi profesión. Tremendo. O sea, que uno puede vivir de jugar videojuegos. Sí, hoy en día se puede y eso está creciendo muchísimo. Vea, para la gente, para los papás además que dicen, no, ya deje de estar ahí jugando. ¿Qué tal el chino le salga como con profesión jugador de videojuegos? Imagínese. Pero hay que encontrar como el balance entre jugar y estudiar, eso lo hice yo durante toda mi vida. El estudio me hizo volver como mejor competidor. Entonces a ustedes su papá y su mamá le decían, bueno, ¿se va a leer tres horas de libro para que pueda jugar tres horas de videojuego? No era tan así, pero me iba bien en el colegio, entonces era más fácil. Vea que el Ministerio de las Telecomunicaciones del Mintic tiene unos lugares que se llaman los Vive Labs y ahí tenemos computadores y tenemos incluso videojuegos para que la gente se acerque a este tipo de tecnologías que le pueden servir a la gente. ¿Cómo usted cree que la gente debe aprovechar estos espacios? Porque es que usted es un ejemplo, hermano, de que esto realmente puede ser toda una opción de vida. La tecnología hoy en día es súper importante en nuestras vidas y en una profesión como la mía es clave, ¿no? Chévere que todo el mundo se acerque a estos Vive Labs y aprovechen su tiempo en practicar videojuegos u otro tipo de tecnologías. Vamos a ver cómo me va jugando aquí con el gran campeón Javier Muñoz. Él es un ejemplo de que la tecnología, los videojuegos, la conexión, la buena conexión, el buen uso de las redes se puede convertir en una gran opción de vida. Así que usted deje de estar ahí perdiendo el tiempo, conéctese, empiece a usar las aplicaciones, los videojuegos y el Internet para cosas positivas. Llega el momento de presentarles las novedades tecnológicas en el Top Digital con María José Álvarez. A propósito del Día Mundial del Internet, hoy les traigo en nuestro Top Digital esos avances tecnológicos que nos han transformado la vida gracias al Internet. Bienvenidos. Número 1. Auto que se maneja solo. Este carro sin nadie al volante es capaz de detenerse en un semáforo, parar para que crucen los peatones y también conducir en medio de un tráfico pesado. Esto puede lograrlo gracias a una tecnología que combina radar y láser con un dispositivo que tiene en su techo. Así podrá registrar todo lo que tiene a su alrededor. También cuenta con una cámara frontal que le permite observar todo lo que tiene delante de él. Esta información es condensada a través de unas computadoras internas que maneja y que le permiten conducir como si tuviera cualquier conductor responsable. Número 2. Casas inteligentes. Hoy, gracias al Internet, también contamos con estos hogares digitales que tienen las siguientes características. Con tan solo oprimir un botón usted puede ingresar a la casa con contraseñas y huellas, controlar la apertura de la puerta principal, las cortinas en las habitaciones, apagar y encender equipos, la iluminación y el sistema de audio. Además, estos hogares digitales también cuentan con sensores de movimiento. Número 3. Radio híbrida. Esta nueva modalidad combina las ventajas de la radio tradicional con las posibilidades de recibir información adicional e interactuar con lo que ofrece Internet. Este sistema permite que los oyentes puedan recibir información adicional asociada a los contenidos del programa, como por ejemplo los presentadores de cada espacio y su nombre. Así me despido con los avances tecnológicos que nos han transformado la vida gracias al Internet. Cuéntenme qué les pareció interactuando en las redes sociales con el hashtag ViveDigitalTV y también pueden hacerlo conmigo en mis redes sociales como arroba María José Álvarez B. Nos vemos en el próximo capítulo. En la actualidad no toda la información que consumimos a través de las redes sociales es real, al contrario, a cada segundo estamos expuestos a noticias falsas mejor conocidas como fake news. Aquí está Felipe Castiblanco y las noticias falsas de esta semana. Con la llegada al mercado de las OTT o servicios over the top que no son otra cosa que la transmisión vía streaming de audio o video sin la intervención de los operadores tradicionales la forma de ver televisión y de escuchar música en el mundo cambió completamente. De hecho, los que en su momento fueron gigantescos emporios como Blockbuster o aquí en Colombia Betatonio ahora fueron reemplazados por grandes plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Google. Y es que ¿quién no ha quedado en la tentación de quedarse echado en la cama todo un sábado viendo series? Sin embargo, hay una cadena de WhatsApp. Sí, otra vez WhatsApp que asegura que Netflix está entregando 12 meses de suscripción completamente gratis si usted llena a través de un link una encuesta con preguntas obvias como ¿ve usted películas online? o ¿compartiría la contraseña de Netflix con sus amigos o familiares? Amigo, esta noticia es falsa. Netflix es un negocio y como tal no le va a regalar absolutamente nada. Lo que busca esta cadena de WhatsApp es robarse la información de su teléfono celular para que después comience usted a recibir a través de mensajes de texto información premium con costo que después se le cobrará en la factura de final de mes. Para terminar, Camila Villamizar me envió esta imagen de un supuesto comunicado con el logo de la Federación Chilena de Fútbol que asegura que Chile no irá al Mundial debido a la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Camila, lamento decirte que esta noticia es falsa porque Chile no irá al Mundial debido a que fue eliminado por Brasil en octubre del año pasado. Soy Felipe Castellblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por cinematográfica que parezca no duden en escribirme a arroba pipecastellblanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV y recuerde siempre que tenga una noticia falsa o en este caso una promoción en sus manos mastique ojalá cuando haya terminado de maratonear Netflix. Chao. Y para terminar Colombia se conecta acompañamos a nuestro ministro en su incansable agenda para conectar el país. Sí me siento muy contento de que por primera vez estemos sectores de la economía y de las carteras el DNP y por supuesto la Comisión de Regulación de Comunicaciones sentados revisando y dándole formalidad a un mecanismo que va a ser fundamental para el desarrollo de la economía nacional para los próximos años. Nuestro punto de partida y es el punto de partida que tenemos en todas las discusiones al interior del sector de tecnologías es que estamos viviendo tal vez el momento más apasionante de la historia de la humanidad el momento con cambios más vertiginosos y más poderosos en periodos de tiempo más cortos como nunca antes precisamente la humanidad lo había vivido. Amigos y amigas así llegamos al final de nuestro programa El Día de Ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV hasta la próxima chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!